El cuaderno de muerte es la herramienta de los Shinigami para controlar la duración de la vida de los mortales. Hace muchos años, un hombre llamado Kira usó un cuaderno. El rey Shinigami dio a sus súbditos una orden. Encontrad al humano sufrir. El profesor de Kira. Cogeremos los Death Notes y acabaremos con todo esto. Es cierto, pero yo le prometí a L que nunca usaría el Death Note. Kira es Dios, nuestro señor. ¡Eso es una trampa! Lucharemos por reunirlos todos antes de que lo haga él. Empiece la diversión. Kira es Dios. El presidente. Gracias por ver el video.